Hola comunidad Ghost Brief, el día de hoy estamos con María José Errechea, ella es directora de marketing en Natura México. Hola Majo, ¿cómo estás? Hola Ari, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por poder estar juntos haciendo esta nota. Pues nada, nosotros estamos también muy felices, también gracias a ustedes por esta increíble oportunidad de poder platicar un poco acerca de la nueva campaña que están lanzando, que es tu belleza inspira, vamos a estar platicando sobre todo, pues lo que llevó, pues el desarrollo de la misma campaña, todo lo que nos espera, todo lo que ha sucedido hasta ahorita y pues los retos que a lo mejor se han presentado durante pues este mismo desarrollo. Buenísimo, me encanta. Majo, te quiero preguntar, Majo, pues la campaña, el claim, la verdad muy bonito y muy padre que es, si tuviese inspirar a otras bellezas, ahora sí la redundancia, ¿qué los inspiró bajo este concepto y cómo esperan que resuene en todo lo que es a las mujeres mexicanas? Bueno, mira, a ver, nosotros cuando en su momento empezamos a trabajar en este concepto fue incluso hasta después de pandemia, ¿no? Porque durante pandemia, o sea, lo empezamos a trabajar ahí, lo queremos seguir, digamos, explotando porque creemos que tiene mucho, mucho para dar. Y empezó todo un poco en pandemia porque viste que en pandemia es como que todos nos empezamos a quedar como un poco solos, ¿no? Como que vivimos más la soledad en ese sentido y entonces nosotros empezamos a pensar también, digamos, cómo, qué rol tenía la belleza en eso, ¿no? Entonces también lo que empezamos a ver es que nosotros desde Natura sí creemos como que la belleza nace desde lo individual, pero no es individualista, sino que también es un momento el maquillarse, ¿no? Es un momento al usar nuestros productos, es un momento en el que vos podés despertar los sentidos, en el que incluso vos podés compartir el placer de maquillarte, ¿no? Entonces desde este sentido es que nosotros empezamos a pensar y creemos firmemente que cada uno tiene una belleza única, pero si bien es algo individual, no es esto que te decía, no es individualista y cuando estamos juntos es como que se puede potenciar, se puede expandir, porque nosotros creemos mucho también como en las relaciones, entonces también el relacionarnos con otro es expandirnos, ¿no? Y cómo una persona con la que compartimos o con la que convivimos puede también como ampliarnos esa mirada sobre nosotros mismos. Entonces muchas veces esa mirada también es más generosa, ¿no? Y tiene el poder como de ayudarnos a reflexionar, a ampliar nuestra mirada, a animarnos a experimentar, a reinventarnos. Entonces esta es también nuestra invitación que queremos hacer con el maquillaje y de cómo todos podemos, cada uno de nosotros puede influenciar mucho también en el otro, ¿no? Y en poder ampliar esta conciencia. Entonces como tu belleza única también puede estar influenciando a que a que alguien más se anime, ¿no? Se reinvente, se anime a probar. Entonces por eso también para nosotros es como este concepto de todos podemos ser influenciadores y que en definitiva la belleza nos permite unirnos. No, y esa parte que estás tocando que es influenciar a otras mujeres, dar esta palabra que es inspirar, ser parte de todo esto y me parece muy interesante pues que el desarrollo de la campaña haya sido en pandemia. Un insight muy importante que pues sí, al final del día todos estamos encerrados, todos tenemos esa incertidumbre de no saber qué va a pasar si ya no, a lo mejor en ese sentido no vamos a ver a las personas que queremos, a las personas que estimamos, pero el hecho de que bajo toda esta campaña podramos transmitir hacia las mujeres el hecho de que pues no estamos solas, estamos unidas y que la belleza o más bien el cuidado personal en ese sentido sea un aspecto potencializador de esta misma campaña y que inspire a muchísimas más mujeres, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos muy felices y nosotros realmente, no, o sea, desde Natura siempre estamos buscando el abrir diálogos, el poder, digamos, ayudarnos a reflexionar, ¿no? Y cómo, si bien sabemos, ¿no? Que la belleza es única y que cada uno tiene su propia belleza, también el colectivo tiene una belleza muy linda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el colectivo es donde cada individuo también se puede expandir, entonces, sí, confiamos mucho en este concepto y bueno, y este año tuvimos la fortuna de tener cinco, cinco embajadoras espectaculares que nos acompañan con este concepto para México. Y dentro de las embajadoras que tuvieron, ¿cómo fue ese proceso para poder seleccionarlas? Y que, bueno, desempeñen un papel fundamental para transmitir ese mensaje que tiene la campaña hacia, pues, este público mexicano. Sí, mira, a ver, es un trabajo y yo diría como una colaboración, ¿no? Como de un lado hacia el otro, porque nosotros siempre lo que buscamos es elegir mujeres, en este caso, ¿no? Que realmente ellas se sientan cómodas con la propuesta que nosotros le estamos haciendo, ¿no? O sea, como que ella confíe y crea en los valores que nosotros como marca estamos tratando de demostrar, ¿no? Y mismo que ellas crean también como en esta unión, o sea, si yo te hablo, si nosotros pensamos desde la marca, una, ¿no? Que es Natura Una, es la marca que ellas son embajadoras. Cuando nosotros hablamos de una, estamos hablando también de unión, de unir, de unidad, ¿no? Entonces, todo dentro de la misma palabra y que también nos acompañe en esto de que ninguna belleza vive sola. Entonces, como cada una, desde la identidad que tienen, nos pueden apoyar y aportar en estos valores de la marca, ¿no? En esa belleza libre de estereotipos, en ese disfrutar, digamos, como del bienestar, en ese poder hablar, ¿no? Porque cada una tiene algo específico que nos ayuda a enaltecer, a traer este empoderamiento, a abrir diálogos, a ser también expertas en saber disfrutar y en cómo es importante estar bien desde el interior y que eso se refleje también en el exterior, ¿no? No, y disfrutar de cada momento. Lo que estábamos platicando al inicio de la entrevista es ese espacio, ese momento tuyo en el cual tú estás usando, pues, ok, los productos, pero al final estás cuidando de ti y la belleza que al final, pues, transmites, las demás personas, las demás mujeres lo pueden ver y se pueden sentir, ok, va, yo también quiero ser parte de esto, quiero ser parte de este movimiento, inspirarme por otras mujeres y, pues, esta parte todo del girl power, pues, está increíble. Sí, sí, hacer, digo, creo que todas las mujeres, ¿no? Tenemos también ese derecho de ser decididas y de elegir lo que nos hace bien, porque parte de esta belleza que nosotros queremos compartir es que cada una se anime a elegir lo que a cada uno le hace bien y que eso se pueda compartir, ¿no? Y entonces, cómo desde ese bienestar que surge desde el interior también se refleja en esa luz propia que irradia a cada una. Sí, y pues, durante todo el desarrollo yo creo que fue algo muy padre el poder bajar la idea, el poder desarrollar todo el proyecto y dentro de esto, este mismo trabajo que se ha hecho en el mix de medios, están contemplando la parte de televisión abierta y regional, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito cómo está este plan bajo este medio y cómo planean amplificarlo y darle, pues, ese impacto que están buscando para la campaña? Sí, mira, a ver, te diría que esta es una de las campañas más fuertes, es la campaña más, digamos, dentro del año es la primera campaña más fuerte que estamos teniendo. Es exclusiva para México, que eso estamos muy orgullosos porque, digamos, como marca lo trabajamos globalmente y vimos también la importancia de poder construir, digamos, con estas mujeres desde acá de México, esto que nosotros queremos que todas las personas, ¿no?, tengan esta posibilidad de acercarse a ese bienestar propio, propio, entonces dentro de esto sí consideramos, nosotros hoy como natura, mucha gente nos conoce, pero mucha gente todavía no nos conoce, entonces esto es algo que también evaluamos dentro del plan de medios que armamos, y sí, nosotros estamos trabajando con TV abierta, digamos, en todo el país, estamos, digamos, en Azteca, estamos también en Televisa y en otros canales, incluso en algunos canales regionales, digamos, de algunas partes en particular de México, y también porque para nosotros es importante la televisión, ¿no?, porque sabemos que la televisión a veces ayuda a ganar ese awareness en gente que no nos conoce, también trabajamos todo, por supuesto, con una campaña digital, pero bueno, a veces la televisión nos ayuda a llegar a hogares que de otra forma no llegaríamos, y a esto, a que, ah, mira Natura, ¿no?, y que empiecen como a considerar la marca en su día a día, y también todo lo que es la parte digital, sí, nos ayuda mucho también como a cerrar la compra, es más fácil la estrategia digital también cuando alguien ya te conoce, ¿no? Entonces, bueno, esas son las diferentes caminos que elegimos. No, y totalmente de acuerdo, la parte de, pues, esa comunicación masiva que es la televisión, que es llegar a lugares que posiblemente con redes sociales, campañas, sería muy complicado, pero también te quiero preguntar que, obvio, están utilizando también todo lo que es la parte de marketing digital, publicidad, ¿cómo están llevando esta mancuerna, por así decirlo, entre lo que es la televisión? Lo que estamos platicando, y las plataformas digitales y redes sociales para amplificar todo el mensaje y que llegue a este público objetivo. Sí, en eso, a ver, si yo te digo, estamos como parejos en inversión, ¿no?, tanto en lo que es en televisión como en digital, pero bueno, yo creo que también el fin es distinto, ¿no? O sea, sabemos que el nivel de atención también de las personas a nivel digital es como que los estímulos son mucho mayores, entonces tu mensaje también tiene que ser mucho más concreto, ¿no? Como que quizá la televisión te permite un poquito más de encantamiento, bueno, depende del medio, ¿no?, que estemos hablando. También YouTube te permite expandirte un poco más, ver sus otros formatos. Entonces, sí, estamos utilizando también todo lo que son nuestras plataformas digitales, tanto para consumir, para nuestros clientes finales, digamos, como, pero también nosotros trabajamos mucho con todo lo que son nuestra red de consultores, porque también desarrollamos muchos materiales con ellos, ¿no?, y en todos los canales internos que tenemos, porque ellos son los principales embajadores que nosotros tenemos. O sea, si te hablo de un pool de influenciadores, yo tengo 300.000 influenciadores, o sea, en Natura tenemos 300.000 embajadores, que son nuestros consultores, que son quienes más pueden también, no solo salir a difundir este mensaje tan importante de que todos somos influenciadores, sino también que ellos son expertos en recomendar los productos ideales para las personas, para que las personas puedan probar los productos, ¿no? Es como, ellos tienen cada uno su propia tienda física, más o menos. Entonces, también trabajamos mucho en materiales y en plataformas digitales con ellos. Y es un mensaje, bueno, muy inspirador, o sea, el hecho de, bueno, dar pie a que la belleza, pues cualquiera puede participar, o sea, cualquier persona es bella, sea como sea, y impulsar todo esto con la campaña, todos los productos, todo lo que han llevado de la mano con estos justos, estos influenciadores, estos embajadores, dar foco a todos los lugares que sean posibles llegar con el producto. Y lo más importante, creo yo, es que la persona se sienta identificada, que los consumidores, al final las personas, sientan identificadas con el producto y genuinamente sientan el mensaje que es toda la estructura, todo el esqueleto, toda la forma de la campaña que es inspirar a otras bellezas. Sí, totalmente, y por eso también, bueno, creo que elegimos, ¿no?, las embajadoras que elegimos, que la verdad es espectacular trabajar con ellas. Nosotros estuvimos juntos en la filmación y en varios, digamos, como siempre estamos en contacto y buscando nuevos proyectos para hacer, no es el primer año que trabajamos con ellas, con Vivi, con Hipatia, con Teresuch, con Rosana y con Esme, la verdad que hemos también trabajado antes con ellas, y bueno, y es esto, es una relación de colaboración que trabajamos juntos para poder llevar este mensaje a todo México, ellas siendo nuestras embajadoras, pero estamos muy felices, la verdad, de poder invitar a todo el que quiera sumarse a poder ser influenciador, ¿no?, de otro y cómo podemos impactar positivamente siempre en la vida de la persona que tenemos al lado. Totalmente, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el, más bien, pues sí, el desarrollar absolutamente todo, el tener ese primer contacto con las influenciadoras, con las embajadoras, y los retos que se han, pues yo creo que presentado, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo se sintieron? Obvio, tú, Majo y todo el equipo, para pues llegar y ver al final todos los resultados que van a conseguir y que van a seguir consiguiendo. Mira, la verdad es que yo estoy muy orgullosa y muy agradecida, muy orgullosa de todo el trabajo que hizo mi equipo, porque trabajamos muchísimo para poder, no sé, desde armar el guión, elegir el vestuario y que las chicas estén cómodas, lo conversamos mucho con ellas, ¿no?, a ver, bueno, mirá, estamos pensando, o sea, fue como un trabajo colaborativo, que, digamos ahí, bueno, nuestra, le decimos la direct a Dani Miranda del equipo, porque fue la que llevó todo, digamos, adelante, ¿no?, junto también con la agencia FCO, entonces fue un trabajo con mucho amor y muy colaborativo, en el que todos aportamos para lograr, digamos, este trabajo juntos, y también trabajamos mucho con nuestra área global, porque como es la primera vez que se hizo una pieza de publicidad fuera del headquarter, digamos, global de natura, por supuesto también que aprendimos un montón, entonces eso es muy valioso, ¿no?, el poder probar, el poder aprender, seguramente para la próxima estemos más, digamos, aceitados, pero estamos muy felices y yo estoy muy orgullosa con el trabajo que hicimos como equipo. Eso es lo más importante y todo lo que estabas platicando ahorita, creo que la palabra que podría destacarse es inspirar, o sea, inspirarse a mejorar todo el equipo, todo el desarrollo, o sea, absolutamente todas las presiones de que todo salga, todo no salga, pero el ver creo que un trabajo y una de las campañas más bonitas, lo que es exclusivamente para México, pues, verla desarrollarse, ver lograr esos KPIs, por así mencionarlo, creo que es algo muy padre, algo muy bonito, algo inspirador. Y pues, por último, Majo, una pregunta para poder finalizar esta bonita plática. ¿Qué estrategias o estrategias específicas han implementado para precisamente mandar este mensaje de empoderamiento hacia las mujeres, hacia todas las personas, y que llegue de una manera clara y que se vean en sus métricas o en todo el desarrollo que han hecho? Mira, yo creo que parte de esto es que no es un único trabajo puntual que nosotros hacemos como marca, ¿no? sino que realmente creemos tanto en este mensaje de que cada uno, digamos, tiene su propia belleza y que juntos somos más fuertes y que cómo podemos ayudar nosotros a generar día a día ese bienestar en las personas, ¿no? O sea, creo que eso está en el core de nuestra marca, o sea, nuestra razón de ser es la pasión por los cosméticos y por las relaciones, desde el bienestar que esto puede proporcionar, ¿no? O sea, el estar bien con uno mismo, para estar bien con el otro y para así poder estar bien con el mundo. Entonces, yo creo que esta campaña, digamos, es una patita más sobre este mensaje y esta apertura de diálogos que nosotros buscamos hacer como marca. Entonces, creo que es, digamos, una acción dentro de un montón que también estamos eligiendo hacer, ¿no? O sea, esta es la segunda campaña del año, nosotros también vamos a tener otras campañas durante el año, vamos a estar participando también en el Corona Capital, entonces cada una de las acciones que hacemos es porque estamos eligiendo de qué manera podemos llegar al consumidor y a nuestro cliente con estos mensajes, nada, para empoderarlos y que puedan tener ese bienestar en su día a día. Y esa campaña refleja todo lo que es Natura, todo, absolutamente todo, ese ADN, esa filosofía de marca, ese que estar bien, dar productos de calidad y que todos estén bien y se sientan identificados, inspirados, y felices de pertenecer, al final, ¿no? Al Familia Natura. Pues, considero que es una de las campañas más, más, en el sentido de inspirar. Creo que me llevo, me quedo a eso y creo que toda aquella persona que, bueno, le llegue esta campaña o la pueda ver, creo que ese mensaje va a quedar clarísimo y obvio, es complicadísimo poder transmitir todo esto, todo este mindset, todos estos insights hacia las personas, porque al final son verdades ocultas que ellos no saben que necesitan o que están presentes en su vida, pero el hecho, creo, de pertenecer y sentirse felices por disfrutar los productos de Natura, pues, creo que el trabajo ya está hecho y lo van a lograr y lo van a romper. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que estamos, estoy súper, súper orgullosa y, bueno, y feliz de que esto pueda, puede haber sido una realidad acá en México, así que también muy agradecida, bueno, con el equipo, con Natura, con las embajadoras, con vos también, que nos estás ayudando, ¿no?, a diseminar este mensaje para que esto, para que todas las mujeres, digamos, tengan ese, confíen en ese poder que tiene cada una y, bueno, y que nos unamos en este, en este mensaje de que todas somos influenciadoras y que todas tenemos nuestra propia. Totalmente, y no, pues yo el más feliz, igual, Roderick, en serio, por ser parte de esta, bueno, aportar un granito de arena a todo lo que están haciendo y, pues, darle la decisión necesaria para que llegue a todas las personas y que su mensaje, pues, se siga moviendo y que inspire a muchísimas más personas. Bueno, Ari, sí, muchísimas, muchísimas gracias y espero que, que nos veamos pronto para la próxima campaña, para todos que estemos ahí juntos. Totalmente, y aquí vamos a estar, Majo. Pues, comunidad de Rose Reef, el día de hoy estuvimos con Majo Arrechea, ella es directora de marketing en Natura México. Adiós, comunidad, muchas gracias, cuídense mucho. Muchas gracias. Bye.